Música Hola que tal amigos, pues bienvenidos a un nuevo video más Nosotros acá nos encontramos en los más de Cacaquil Muchísimas gracias por la confianza y la preferencia que nos tienen, verdad Gracias a Tomás Grave y a Rosa, sí, Marina, Rosa Manila Gracias a ella, verdad, que nos dieron un trabajo acá Pues nosotros acá ya estamos, vamos a hacer algunas entregas por acá Y esperemos que les guste todo lo que nosotros hacemos, verdad Así que nos ponemos a sus órdenes amigos Así que apóenos ahí en nuestro canal también Nosotros de la gente ahí salimos a diario Para ayudar a toda nuestra gente que está en extrema pobreza Así que si alguien desea regalarle una cama, una mesa O cualquier cosa a su mamá, verdad A su mamá, a su novia, a su papá, a su primo O sea, nosotros vamos a donde sea Exacto Así que pueden comunicárselos nosotros, verdad Y acá estamos, por cualquier cosa, por cualquier rato también Les ponemos a sus órdenes para todos amigos, no importa Así es amigos, muchísimas gracias Pues les hacemos la cordial invitación también A que suscriban a este canal como Team Nelson Larios Para crecer más o para crecer juntos Así es también, también les hago la cordial invitación Pero síguenme ahí en mi página de Facebook Como Producciones Team Y acá voy a estar transmitiendo un poquito Todo lo que se va a hacer acá en esta quilla Saludos para todos amigos Gracias por el trabajo que nos dio Tomás y Marina Gracias amigos Nos vemos en los próximos capítulos de los videos Gracias, Dios lo bendiga Oye siempre Mucho gusto Hola, hola Nosotros somos Larios Team Si deseas grabar tu evento Grabamos en cualquier evento Bodas, cumpleaños, bautizos y videoclips Somos profesionales y nos dedicamos a grabar tu evento Contáctanos al teléfono 3631-6016 o al 5150-0761 Hacemos un trabajo con mucha dedicación Con mucha dedicación Cariño y profesionalidad Profesionalidad Música 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 A hoy te vengo a saludar Saludar a tu leyenda Eres tu reino a ser cristiano Si eres madre de mi amor Que a mi corazón me encanta Gracias te doy en tu amor Buenas tardes paloma grande Buenas tardes paloma grande A hoy te vengo a saludar Saludar a tu leyenda Maestro reino a ser cristiano Eres tu reino a ser cristiano Buenas tardes paloma grande 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces ya que lo leo, ¿verdad? Y así que estaba también, ¿verdad? Pues qué belleza, ¿verdad? Entonces, si no aplaudir, eso merece más aplausos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, también con Chico, dice Carlos de la Cruz, ¿cómo es la Chico? Anda, le voy a decir, ¿cómo es el Chico? Dios, con vida, ¿verdad? Ojalá en Estados Unidos, porque es el Chico, ¿verdad? Pero al igual no es que ya es el Chico, ¿verdad? Entonces, sí, y recubrir, un fuerte abrazo, a la distancia, ¿verdad? Un fuerte abrazo, y recubrir, un traje, ¿verdad? Entonces, ya, también ya, no sé, bueno, sí, ya tanquece, un traje, de Carlos de la Cruz, María García, María de la Cruz García, muy bien, María de la Cruz García, ¿verdad? Entonces, no sé, ya, ya tanque, ya tanquece, igual, igual, Carlos tanquece, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como, ¿verdad? Aunque no coche, pero, es como que si tan, es como que si coche, ¿verdad? Si no aplaudir, la distancia, ojalá, porque es algo, pues, bueno, ya, ya, imaginamos que ya son muchos años, chicos, ojalá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, re, contento, porque, pues, chuta, la, el traje, ¿verdad? Entonces, sería eso, no sé, bueno, no sé si fue algunas palabras que yo, ¿verdad Carlos? etc. ¿verdad y yo? ¿verdad? sí, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Pues, con mis recortes más en palabras, pues realmente, sé lo que han deseado hacer en papá y en mamá, que les gustan, que les gustan, que les gustan, que les gustan, que les gustan. Pero realmente, el que han deseado hacer en papá, feliz cumpleaños, ojalá que hay hijos en mi hija. Uy, que realmente, sé lo que han deseado hacer en papá, feliz cumpleaños, ojalá que hay hijos en mi hija. Pero realmente, el que han deseado hacer en mi hija, es un regalo con todo mi corazón. Entonces, déjame un aplauso para el Virgilio, pues, que les gustan, 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 les gustan. Y, veinticin, everybody watching乍 que les gustan, les gustan, les gustan, y, veinticin. Y realmente, realmente, suavecimi, pues, aleatocy me lo dassłem en mi hija allí, pues, ahora sí nos regalamos a ser un templo de Podesuvia que lo llevaban. Y, por qué grandan la mesa destacaba el guidingército de Podwajías. Realmente, hay que ver que hay que tener papá, mamá y su hijo. ¿Verdad? Hay que ver que hay que ver que hay que ver. Hay que ver que hay que ver que hay que ver. Realmente, hay que ver que hay que ver. Mi abuelita, Juana Gabriel Castro. Mi abuelita, Juana Gabriel Castro. No sé, no sé, pero... Juana Gabriel Castro. Juana Gabriel Castro. Si no, si no. Y yo como mi abuelita. El sol era Virgilio. Ahí está Virgilio. Ahí está. La Virgilio está lo que nos ha pedido. Veleto en vivo. Esa es la ребенcia. ¿Veis? 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 Son bendiciones para ti porque realmente eres contento, ¿verdad? y yo tengo una soja ahí está y yo estoy aquí estoy muy contento yo voy a recibir un aplauso un aplauso porque realmente estoy contento los hombres en Estados Unidos que bueno son bendiciones realmente porque o realmente hace 46 años el terremoto un buen punto un buen recordatorio eso el bió interno ¿qué queremos? ¿qué nos llamamos las gol plantiles eso si carlos pero el buenปiage no tienen que vivir como un hombre no tienen que vivir, no tienen que vivir ¿verdad? gracias a Dios, se quedan en el terremoto ¿qué recordó la mayoría que dijo que no hay 35 años pero ¿qué te haces aquí? realmente, ¿qué te haces aquí? ¿verdad? todos los que están a los 50 años y realmente pero yo no me he hablado 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 pues que bendición que hay que escuchar y la familia que el conjunto porque la juventud ahora con aparatos ¿verdad? que todo que ya que vamos a ir preparado ¿verdad? pues Virgilio mi salud realmente pues ya que después de parte de Nelson Larios canal YouTube después Manuel Manuel no sé si ¿cuál va a decir que me hiciera ¿cuál? después después entonces creo que ya que hay un regalo más que que no si la con ¿verdad? entonces bueno vamos a probar con una regala que me ha hecho que está hecho con ¿verdad? entonces ya que te lo bonito ya te escuché nada probar de una vez ¿verdad? te damos fuerte aplausos y vamos a probar los sombreros ahí está ¿ven? bien ¿verdad? entonces como como no hay problema hay un problema ¿verdad? entonces tenemos que 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 hajo fuerte aplauso en el celular y ahora que todos que que se no hay que 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 Gracias.